¿Qué es el Observatorio de Reformas Políticas de América Latina? ¿Qué es el Observatorio de Reformas Políticas de América Latina? Actualmente estoy trabajando en un proyecto que pretende corroborar si realmente, al otorgar mayor control a la ciudadanía para elegir a los representantes, obtenemos una mejora en la calidad de la representación en los países de América Latina. Los datos preliminares apuntan a que no es así. Es decir, la investigación evidencia que la relación entre los representantes y representados no mejora en los países que han optado por la personalización del voto. Las personas no confían más en los legislativos ni en los partidos, la percepción de la corrupción no disminuye y la satisfacción con la democracia lamentablemente no se incrementa. Si quieren conocer más detalles, les invito a consultar los avances de este estudio en la página del Observatorio de Reformas Políticas en América Latina.